Yo estoy en primero y no estoy en Waze Pues ponla otra vez o intenta hablarle a algún sub porque tiene que haber por ahí 30 sub por seguro, ¿sabes? Vale, mientras tanto ¿Cuál es nuestro sitio? ¿Dónde pone Tim Alexby? El T18 T18 Al principio reapareceremos en la isla central Exacto Los primeros minutos ni te puedes matar Si te cagas con un estadounidense puedes decirle Cogerte la piñón Cogerte la piñón Una cuestión Volviendo al team bestias que vaya a reventar Como son más o menos 9 ¿Por qué no se cogen a uno extra cada uno y esa peña luego se divide como se ha dado los huevos y operan y mientras el resto de carroña nos ponemos ahí a a pico y pala como Pójate ya ¡Lujo! Quierete un poco Pero chicos, chicos, importante por favor Yo elegiría ya líderes de grupo para que se comuniquen entre grupos ya está O sea, eso es lo primero Oiga, yo soy como Perdón que los moleste soy un poco buena así en el pvp y en general sí entiendo bastante bien el juego Ahí les dejo Mía, tía Yo gané el rival de Rockets Yo los puedo manejar Vale, pues por ejemplo yo pondría, yo qué sé por grupos pondría serpiente líder de un grupo 100% Arrebor líder de otro por ejemplo ¿Sabes? A ti, Crystal, también Yo qué sé de este palo, ¿sabéis, no? Buscar ahí Pero Carola, ¿queremos ganar o queremos perder? No, 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 no No, 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 no Jóndeme los nuevos pampos, tío Entendé Lo que no, no, no Jóndeme los nuevos pampos Luego los pros vais por otro lado ¿Entiendes esto? Yo hablo de la gente que no va a ir a hacer pvp al principio ¿Sabes? Deja de puta el pampo Yo sí me explico O sea, luego ya Me voy a entrar al puto server, tío La cosa es ¿Vamos a ir a pvp al principio o literalmente solo a buscar armas y todas las cosas? Arre La idea es dividirnos Según yo, no puedes pelear hasta cierto tiempo, ¿no? O sí, desde el inicio ya se puede A los 15 minutos A los 15 minutos, ¿verdad? Ajá 15 minutos desde que inicia Pues yo digo que no ataquemos al menos de que nos ataquen Y si nos atacan No, 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 no Este juego así no va Así no va este juego Así no va Ahí está ¿Tú te acuerdas de la tortuga de la tortuga de Kung Fu Panda con el monque? Eso debemos ser todo Ya Monque Vale, os tengo una buena noticia Parece que los otros son un poquito tontos Están quietos Confíate Ha puesto un bindeo para el EP5 Que yo es lo que he dicho al principio Si ponemos el EP directamente luego se leía fácil Pones el bindeo todos Yo estoy entrando en server, ¿eh? Me dejan entrar sin problema, la verdad Si, si A mí ahora ya sí A mí ahora ya sí Simplemente no me habían metido mis datos Hay otro pequeño dato Hay que poner el perfil de Steam en privado Que es el problema En invisible Invisible Invisible, ¿vale? Yo estoy en invisible Pero el perfil aparte Vale, sí Quieres una pregunta Es que me escuché bien Pero ¿quiénes quedaron como tipo los capitanes de los equipos? No, no lo hemos dicho todavía ¿No? Pero va a ser igual Pero tenemos organizados realmente los equipos ahora mismo No No, no Para ir agilizando Perdón, si soy un poco tocabugando Para que binden Así nos filtran la IP Por cualquier cosa Fíjense En server-in Entonces ¿Les parece si ya hablamos por el juego o seguimos hablando por aquí? No, no Por el juego no vamos a hablar Oye Una dudita ¿Las semillas de tela o las vamos guardando? Sí, sí Guardar semillas de tela Digo Semillas de tela ¿Vale? Las semillas de colores Amarilla Roja Y azul ¿Vale? Eh... Una pregunta ¿Estáis dentro del server ya o no? Sí A uno sí o a otro Tiene que... Tiene que... En server-info De server-info ¿Podemos poner de que camas por todo el mapa al igual para restonia? Exacto Sí, pero voy a decir algo No pongas más de dos camas en un mismo como bloque Porque igual cuenta el mismo cronómetro Te sale... Te sale en naranja Cuando comparten cool love Te sale en naranja el saco Los que vayamos a hacer pvp y demás Vamos para abajo Si queréis Para tres Escucharme una cosa Poneros un saco Porque yo matando un oso me ha matado Y sales en ruinas y todo el rato te mata ruinas, ¿eh? Ay, vean, yo vi no es por nada, pero hoy vi un video tutorial y dice que si estás atacando como un animal, pones una estructura y ellos no se montan en la estructura Yo estoy aquí Pero mira por donde se mete el barco, loco ¿Qué? Escúchame, que me sumo Escúchame, que me sumo otra vez, volcando Que me sumo, tú Que me sumo Que me sumo Que me sumo, tú No, no puedo No puedo Tengo tarjeta verde He subido, he subido Me matan, tío Y mi cuerpo Volcano, ves mi cuerpo aquí, tío Tengo para ir al underwater, ¿eh? Me voy para el underwater del tirón ¿Dónde estás, Volcano? Yo tengo barca, yo tengo barca Tengo una bombona Tengo una bombona y barca Volcano, necesito que vengas a ayudarme, bro ¿Dónde estás? Pues vente, tira para aquí, Dylan Estoy abajo, tío Pues... Nah, me muero yo, sino aquí Me morí, tío, otra vez Pero aquí no hay caja No rayéis, chaval No, pues yo he perdido todo lo que tenía, tío En la doble barrel y todo ¿Lo puedo soltar el loot? ¿Tienes un chapa, Rico? Sí, sí Escúchame, he visto Escúchame, el rubio y esta gente El rubio y esta gente Tenía un montón de tíos al lado Dame Dame un arco Rico, un arquito Grande X-Gairi Tranquilito, guay funcionando Escúchame Allí había un montón de gente Al lado de Rico y esta gente Vamos para allá Habría que matarlo y le quitamos todas las chapas Sí, 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 yo me los cargaba, eh Cúrate, cúrate a venda, Stax Y vamos para allá todos de golpe Y pillas setitas Las setas del... Toma, toma Toma, tómatela, tómatela, ven Las vaya a guardarlas, eh No tiene las semillas, chaval Toma, toma, toma Escucha, bro, me estoy haciendo ropa Vamos a bajar a la estación de la Water Vamos a juntarnos primero con Héctor, ¿no? Sí Ahí, 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 ahí Toma, vente Estás a full, ¿estás? Estás a full No, no, que va, voy a 60, bro Toma, toma, tomate más tela Está equipado A la Water Tenemos aquí a mucha gente, eh Está detrás del mostículo, detrás del mostículo, ¿vale? Detrás del mostículo Lo veo, lo veo, aquí uno Aquí a la izquierda uno Aquí a la izquierda uno Le veo Muerto Buenísima Chavales están arriba en la montaña La tubería, la tubería, otro Otro muerto aquí Tenemos base en la isla Lleva, hit Lleva, está reencargado este, chicos Lo están dejando ahí fuera No tengo flecha, bro Muerto, muerto, muerto Buenísimo Ahora te traigo, te traigo flecha Te traigo flecha, te traigo flecha Te traigo flecha Eso es por encima Por encima Es todo Vamos, vamos, vamos Nehmer A toda madre, Nehmer Demostrando liderazgo desde el principio Así me gusta Vamos, vamos Se están metiendo casi Hay que ir por ellos ¿En qué? ¿En dónde estás, Ricoy? Ricoy Mira el mapa Habría que irse ¿Está viniendo alguno con el Scrapi, tío? Voy yo, voy yo ¿Por qué cojense yo el low? En mi cuerpo había 200 Escúchame, Ricoy Entre tú y yo ¿Qué pasa? Hay uno Hay uno y va con mucha madera, seguro Va con una hacha buena Escúchame Podemos ir a buscaros En el... Escúchame Podemos ir a buscaros Vete de ahí Rubi Vamos, vamos Súbete, súbete Pero me han dejado solo, bro Vámonos No tiene combustible, Volcano No tiene, no tiene combustible ¿La han metido? Ricoy, izquierda Ricoy, vete izquierda Este, este, mira Lo veo, lo veo Se va a full madera, seguro Tú, que va con hacha Vamos a por ti, Rubi, eh El Rubi es el importante, chavales Recoger al Rubi Rubi Voy, voy, voy Give me your loot, please Give me your loot, please And your door, tap And your door, tap Porque estoy abajo tuya No puedo, no tengo... Me está siguiendo con el caballo, eh Me está siguiendo con el caballo Tengo lo justo para ir a recoger al Rubi Ok, ok Rubi tiene logrado Tengo ya cuatro chapas, eh Rubi está poniendo El infetus Vale, los tengo a uno por aquí, bro Escucha, viene gente por debajo Vuelven, eh Vuelven, díselo a esta gente Vuelven dos o tres por debajo, eh Otra vez van para allá Están volviendo, eh Están volviendo a la base Dice que vuelven a la base A la de ellos, ¿no? Venga, pues Tengo que cubrir Que no puedan dejar ellos dos Rubi Tengo que cubrir Que ellos no puedan dejar dos Rubi Necesito que metan low grade, ¿vale? Vale, scrappy ahora Toma No, me vamos yendo para allí Me ha tumbado, me ha tumbado Me ha tumbado Me ha tumbado ¿Dónde están? Estoy abajo vuestra Dame comida, por favor Nooo Me empiezo jeeeen Dame comida Aquí estoy ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Estás? Vamos, vamos Mira, mira, ponen la trampa Leo Solo es un tío tocado Vamos, porca Ven, ven, ven Que están aquí Tío, ¿qué me ha dado? ¿Esan, loco? Tengo cama en chubase, eh Yo salgo en chubase ¿Quieres? Tira pipa en nuestra isla ¿Es bueno o malo? Mierda, sube rápido Pampo, ahora vamos Sube Son muchos, eh Tiremos la ballesta Tiremos la ballesta Pa' tenerla Tiremos la ballesta Pa' tenerla Nos ha matado Silithur Más gente, más gente Ahora nos luteamos Pampo, ahora nos luteamos Dejo al Rubi Que tiene la chapa Y nos equipamos ahí otra vez Y vamos del Tiri Te va la peña, Silithur Ok Ya lo sé que me va Ya lo sé que me va Eh, vienen otra vez en caballo, hermano, eh Y ya me han tirado Me han tirado Es lo que hay Yo no tengo nada Hay que cargarse al tout Eso ese, tío Ya, ya es lo que voy, loco Si es que le he quitado a esta gente Lo más grande de madera ¿Sabes? Le he quitado lo más grande de madera Le he quitado toda la madera Que tenía para construir Como una caja, cosas así Y me estoy yendo con eso ¿Por dónde hay gente? Eh, viene un caballo Viene un caballo Número Derecha, derecha Agua, agua Al 220, eh Lo veo, lo veo, eh Lo veo Voy para ellos Venga Corre Vamos por ellos Vamos por ellos Puseamos Vamos, vamos, vamos Tengo dos Tengo dos tíos aquí cerca en caballo, eh Aquí, aquí delante Este vato dormido Tú, este no sabes Lleva aquí, lleva aquí Mucha, mucha, muerto Otro más Otro más a caballo De la roca, la roca Hit, hit, hit Hit el del caballo Hit el del caballo He hecho He hecho Derecha, derecha Izquierda, izquierda, izquierda En el bosque Cuidado, eh Que son muchos Buena, buena, buena Cuidado que son muchos, eh Son muchos Muy buena Cógele el caballo, bro Lutea, lutea Tengo tres, tengo tres, loco Tengo tres, tengo tres, loco Venga, Coco Venga, Coco Toma Toma, Volcano ¿Dónde está? Toma 25 Tenéis que juntaros, eh, chavales Que nos pusean muchos ¿Me va a quitar el caballo? Hijo de la gran perra, loco Escúchame, Volcano Tengo tres escopetas ¿Quieres doble barra, eh? Están puseándolo Muerto aquí uno No, no, no Me quedo yo con el revo, bro Tengo tres, tengo tres, loco Ay, me ha tumbado Me ha tumbado El joven del caballo está muerto Muerto del caballo Rápido, rápido Lutea la chapa, lutea la chapa Lutea la chapa Voy a rapiñar, voy a rapiñar, tío Corre, aunque vayáis desnudos Apoyar todos, eh Chavales, todo el mundo Nos estamos pegando aquí abajo Necesitamos ayuda Yo tengo una puta mierda, eh No hay revo ni nada Lleva a hit desde la roca Luteáis del suelo, no os preocupéis Aunque vayáis desnudos No importa, no importa, no importa Hay muchos luchos allí Te quedo balas en tu cuerpo, recoy Perfecto, estoy llegando Te van el caballo, eh Te van el caballo Eh, tengo muchos, muchos por el agua Muchos por el agua Volca, 190 con caballo Muchísima, muchísima Tiene peña por el agua Volca Hay uno aquí, hay uno aquí En los arbustos En los arbustos hay dos Volca, coño, 190 con caballo Te estoy diciendo Guau, que flechas pegan, bro Me cago en 10 Sí, sí, no, hay nivel Hay nivel Que flechazo me acaban de pegar, hermano Voy a depositar las chapas que llevo Tío Hay que recular, eh A la base O sea, están ellos jodiendo por el bosque No, pero hay que limpiarlos Porque si no los van a llenar Todos de base, de mierda Y tal, ¿sabes? Los van a llenar estos de sacos Y van a hacer con nosotros lo que quieren Hay uno detrás de este árbol Que lo deja muy tocado, eh Detrás de este árbol Mirad En la roca, en la roca En la roca hay uno también, eh En la roca, en la roca En la roca, en la roca En la roca, en la roca Y otro en caballo a la derecha, eh Se ha ido, se ha ido el de la roca Está avanzando hacia delante No tengo una puta mierda No tengo arma, tío Me han bondeado, aquí me han bondeado Te levanto, te levanto, te levanto Vale, vale, vale Tengo escopetas Cuidado, eh Cuidado, hay gente en 300, rico, eh Ah, vale Avanz, avanzo contigo Tocaísimo el del árbol De aquí detrás del árbol Sí, sí, me estoy curando, me estoy curando, ¿vale? Está tocaísimo, está un tiro Bueno, bueno, bueno Buenísima Uno en la roca, y uno en la roca Uno en la roca, uno en la roca En el coche, en el caballo Venga Calentito En 200, en 200 hay otro Vamos que se la estamos aplicando, gente Están reviviendo aquí, están reviviendo Guau, me han matado, eh Me han matado ese revólver, ese revólver Mucha gente aquí, eh Mucha gente aquí En casa, en casa el revólver Vale En la casa, en la casa En la caja de revólver Y revisad los cuerpos Que hay un montón ¡FUERA DE MÍ! ¡DAMENOS TU CHAPAS! Aquí hay chapas, aquí hay chapas Voy a lootearme, a ver si puedo Uy, tienen escopetas, eh Sí, sí, sí Detrás del globo de Peña ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Peña? Es el trayecto de revólver ¿Y tú? ¿Tiene el coche de revólver? Necesito bala, dame bala, dame bala, bro No tengo, tengo 11 ¿Y tienes jeringas? Lotear ¿Dónde está Bello? ¿Dónde está Bello? ¡Lotear! Aquí, aquí, aquí Coge el caballo, ven Coge el caballo Lotear, lotear todo, chicos Lotear absolutamente todo, eh Sí, sí Por eso, mucho Que vengáis Naked aquí Y loteáis Están viniendo Naked por la parte de atrás, ¿vale? Por la parte de atrás Me ha matado, me ha matado Ha venido otro, Alberto Vale Necesitamos ayuda aquí, eh H1, eh Cuidado Queda el H1, eh Es el que queda viendo Tengo mis rebos, tengo mis rebos Voy para allá No lo veo Arriba en el río Están levantando al que yo he matado Arriba del río, ok Veo, lo veo, lo veo Preparo resuple de balas Bro, no vea las que pegan Sí, guandete Me han pegado un gesto A ver si rapiñó algo, tío Tienes que tener cuidado A ver si guardan en los caballos Las chapiras y las cosas, ¿vale? Me está levantando tarifa a mí, eh Me mata, tío ¿De dónde coño sale, bro? Yo qué sé Se trata de la piedra, eh Ah, no Están aquí Yo me estoy curando Voy a 10 de vida, eh Eh, uno, uno naked en 320 Están aquí en mi luz, eh Están todos aquí ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Uno, uno, uno? ¿Solo uno? ¿Eres ACI? ¿O queda alguno más? Tarifa, lo tienes ahí, Daniel Solo unos cuantos Agárrame la mano, tarifa Agárrame la mano Manaked, 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 chiri Dale, dale Bien No tiene nada, de puta madre Un arma, tío Necesito un arma Tengo cuadro, gente Me hay malas hechas en base, ¿no? Sí, sí, estoy haciendo yo La caja de munición ahí Tengo otro aquí Uno muerto aquí Guau, tú estás aquí Tengo tres, eh No, 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 no tengo nada No, no, no tengo nada ¿Ruby tiene arma para mí? ¿Dónde están las balas, tío? ¿Pero dónde están? ¿Ricoy? Arriba, donde las cajas Aquí, aquí delante, el Hassie El Hassie de delante, Ruby Le he dado hit ¿Dónde, dónde, bro? Voy, voy a encaballar por él No, 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 no Revolver Y balas No, no, aquí hay otro Aquí hay otro Mira, rápido, eh Lo luteo yo, lo luteo yo, bro Ir trayendo las chapas a casa, eh Lutealo, Sandra, lutealo a ese Escúchame, se está yendo El H1 y el otro para 230, ¿vale? 230 Sí, sí, sí ¿Para el 210? 230 ¿Pero están volviendo hacia su base o qué? No, no, no Pues voy para allá con caballos A ver si los pillo Yo no, a mí no me quedan balas de revo Tiene ¿Dónde está, Kiri? No, no voy a poner atrás Atrás a la izquierda Guau, me ha dado, tío En la gas también Hay un cerrado con revo, eh Hay uno en la recicladora, ¿vale? En la recicladora Han salido por detrás, eh Por atrás, por atrás Por detrás Por detrás Hay unos cuantos, eh No entréis, no entréis Arriba, arriba hay uno Arriba hay uno Arriba hay uno Arriba hay uno, uno adentro O sea Te adelanta, ¿ves? Va con la escopeta, tío No puede ser Tío, se están equipando todos ahí, loco Necesitamos a todos en la gasolinera ¡Gracias! ¡Gracias!